Un total de 272 estudiantes han participado del 19 al 22 de junio en el Campus Practicum celebrado en la Universitat Politècnica de València, en los campus de Vera, Gandía y Alcoy, un evento organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV. Estos alumnos van a poder disfrutar de los tres campus de la Universitat Politècnica de València, realizando talleres en las escuelas y facultades que han elegido, para poder comprobar un poquito que aquello que ellos creen que es lo que les gusta, realmente les gusta. Pero además de eso, también van a poder conocer a nuestros equipos de generación espontánea, van a poder conocer el área de deportes, actividades de geocaching, conociendo los campus y los distintos servicios que la UPV ofrece. El alumnado que participa tiene la oportunidad única de conocer de primera mano y experimentar en los diferentes talleres y actividades que se realizan en el ámbito de las diversas titulaciones ofertadas por la UPV. La verdad es que sí, me ha gustado mucho lo que viene siendo el campus y todo eso, y la verdad es que me he sentido ya como si estuviera aquí. Alimentos funcionales de fotografía digital, termografía, microelectrónica o diseño y programación de robots han sido algunos de los talleres que los y las estudiantes han tenido a su disposición este año. Pues he venido para conocer a los profesores que voy a tener en los próximos años y también si me encuentro algún compañero que quiere estudiar lo mismo que yo, pues conocerlo él también y un poco el campus, aunque ya lo conocía, pero nunca estaré más. El campus practicum está dirigido a estudiantes de primero de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior con un expediente académico global de excelente.